Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os voy a enseñar que ciertos mitos no son verdad. El primero que os voy a mostrar, para aquellos que montan en moto, es el del casco. El único problema, que luego te tienes que volver a peinar. El segundo que os traigo es para el verano y es el del ventilador. Así veréis que la prótesis se queda fija. Buenos días chicos, os voy a desmentir otro mito, que era el de la prótesis durmiendo. Yo, como veis, no me despeinaba apenas nada. Como mucho es mejor. Le tienes que peinar un poquito. O incluso si está muy despeinado, echarte agua. Pero, como podéis ver, otro mito desmentido. Se puede dormir con ella tranquilamente, ¿vale? Un saludo. Os vamos a desmentir otro mito, ¿vale? Que es el de la gorra. Si podéis o no llevar gorra. Aunque ya hice el del casco, ¿vale? Os voy a enseñar también que se puede llevar gorra tranquilamente. A ver, a mí me encanta llevar gorra. La llevo muy a menudo. Eso no significa nada, ¿vale? Luego te vas a tener que peinar. Pero, la puedes llevar tranquilamente, ¿vale? Sin ningún problema, sin ningún temor. Y nada de nada. Me gusta bastante entrenar con ella. Como veis, he sudado. Pero, estando en su sitio. Solo estoy despeinado. Pero, cuestión de peinarse, ¿eh? Y bueno, lo dicho. Otro mito machacado. Eso no. слadar... Eso no. Eso no. Lo dicho. Eso no. Gracias.